Soy muy contento por el debut, desde que ingresé a la escuela con 11 años el objetivo era ese, jugar algún día con el primer equipo y hoy se ha hecho realidad y es un día especial porque como este no va a haber otro día y es un recuerdo que va a tener siempre guardado. Los compañeros han facilitado el debut, me he sentido muy cómodo en el campo, ellos me han ayudado mucho y muy cómodo la verdad. El debut ha sido consecuencia de las lesiones de Bojan y Jaume, que son jugadores muy importantes para la plantilla y que todos esperamos que se recupere lo antes posible y bueno, ha sido imprevisto y en este campo ha tocado y bueno. Y poco a poco, al principio como siempre hay que coger confianza, que son experiencias nuevas y ya poco a poco cuando me he ido sintiendo más cómodo pues ya por así decirlo he hecho un poco más mi fútbol. Muy feliz, por así decirlo, es algo ya te digo que desde pequeño cualquiera sueña con tener la oportunidad de hoy y bueno, es algo que es un sueño cumplido y muy bien. ¡Buenos un sueño! ¡Buenos un sueño! ¡Buenos un sueño! ¡Gracias!